Existe un riesgo inherente a la inversión, pero hay maneras de reducirlo. Por eso, a continuación, hablamos de diversificación. La diversificación es una estrategia que reduce el riesgo al distribuir tu inversión en diferentes tipos de activos. La inversión en un instrumento o grupo de instrumentos similares lleva un riesgo implícito de incurrir en pérdidas significativas. Por otro lado, una distribución apropiada del capital en varios grupos de instrumentos puede proteger la inversión de la cartera, ya que una posible pérdida en un activo puede verse compensada por el potencial beneficio en otros. Una cartera de acciones puede diversificarse, por ejemplo, con CFDs o ETFs. La plataforma de inversión de XTB ofrece una amplia gama de CFDs sobre índices como el D30, US500, US30 o materias primas como el oro, el petróleo o la plata. Echemos un vistazo a los mayores y más populares mercados. El tamaño de un CFD se mide por lotes. Por ejemplo, un lote de un CFD sobre oro equivale a 100 onzas. Un lote de un CFD sobre petróleo equivale a 1000 barriles. Un lote de un CFD sobre el índice D30 es el producto del precio del instrumento y su multiplicador, que en el D30 es de 25 euros. Recuerda que los CFDs son productos apalancados, lo que quiere decir que tan solo es necesario un porcentaje del capital para abrir una posición. Analicemos el CFD sobre el petróleo, como ejemplo. El apalancamiento máximo para este instrumento es 1,10, lo que quiere decir que tan solo necesitas tener el 10% del valor del contrato para abrir una posición. Por favor, ten en cuenta que los CFDs te permiten invertir incluso en una fracción de un lote, de manera que puedes ajustar el tamaño de tu orden a tus propias necesidades de inversión. Pero también debes recordar que debido al apalancamiento, tanto los posibles beneficios como las posibles pérdidas pueden verse incrementados. Invertir directamente desde el gráfico es la manera más sencilla de realizar tu primera operación. Todo lo que tienes que hacer es especificar el tamaño de la orden y pinchar en el botón verde si quieres comprar, o en el botón rojo si quieres vender. Por ejemplo, un lote en un CFD de la plata es equivalente a 5.000 onzas al precio indicado en el gráfico. Otra forma es abrir la ventana de órdenes. Veamos cómo hacerlo con el índice US100, que refleja la cotización de las 100 mayores empresas tecnológicas cotizadas en un mercado organizado. Tan solo debes definir el tamaño de la orden y pinchar en el botón de comprar o vender dependiendo de la dirección de la inversión elegida. Los fondos ETFs cotizados en el mercado y sus unidades pueden comprarse y venderse en cualquier momento durante la sesión bursátil. Son una opción más barata y flexible a la inversión clásica en fondos y ofrecen una manera sencilla de diversificar tu cartera. El escáner de ETFs integrado en la plataforma te ayudará a encontrar los instrumentos más adecuados para cada inversor. Para realizar la inversión, tan solo busca el ETF elegido introduciendo su nombre en la ventana de cotizaciones, abre una ventana de órdenes y establece los parámetros. Recuerda, la diversificación no reduce el riesgo a cero, pero una selección adecuada de activos puede disminuir el riesgo considerablemente. archionymatis Llegada